Agustín Marela, el Country Manager del Grupo Santa Rosa en Paraguay, que nos recibe en el nuevo showroom de la marca Yetur, una de las marcas representadas justamente por el Grupo Santa Rosa, que nos sorprende con esta etapa de expansión que están teniendo aquí en Paraguay, así que con Agustín queremos hablar un poco de ese momento que está viviendo el Grupo Santa Rosa. Bueno Raúl, muchas gracias por venir, un sábado más, esta vez inaugurando un local nuevo de Yetur, acá en Artigas y Villarrica, muy contentos, la marca sigue creciendo, cada mes aumentamos nuestro antiguo récord, así que apostando al desarrollo de esta marca, que hoy es una de las marcas más importantes que representamos acá en el Grupo en Paraguay. Y sobre todo amigos, también sorprende que en tan corto tiempo Santa Rosa se haya posicionado como uno de los grandes referentes del sector automotriz en Paraguay, hoy día con seis y creo que próximamente una séptima marca. Así es, hoy son seis, un mes, más o menos un mes y medio para la CADAM, ya vamos a hacer el lanzamiento de una nueva marca, que también vamos a representar, y el grupo sigue creciendo, como dijiste, Yetur en dos años logró posicionarse ahí en número uno, número dos de las marcas de origen chino. Hace menos de seis meses lanzamos Gradewall en Paraguay, GWM es una marca que tenemos en los tres países, que también creemos que va a crecer muy rápido, como fue Yetur. Y bueno, Renault, que sigue siendo una marca tradicional, con productos de una gama muy extensa, con los furgones, con autos eléctricos, y las nuevas marcas, que ya trajimos como Leap Motor, que se empezó a vender, y la verdad que nos sorprendió la buena recepción, ya nos quedamos sin stock, ahora estamos trayendo, porque también es una marca que tenemos en Uruguay. El grupo sigue apostando al mercado de Paraguay, estos años hemos venido creciendo sostenidamente, el dueño de Santa Rosa no tiene la necesidad de descapitalizarse y sacar la plata que va ganando, así que eso se reinvierte, se reinvierte, se reinvierte. Entonces, nos da mucha seguridad para ir creciendo en locales, ir creciendo en, bueno, acá enfrente, hoy estamos empezando a construir nuestro taller también multimarcas. Así que nada, el grupo, con el soporte de lo que es la empresa en Uruguay, en Argentina, sigue apostando a un mercado donde entendemos que hay muchísimas oportunidades, los vehículos de origen chino cada vez están evolucionando más, no solo en cuanto a los productos, sino también a la facilidad que el cliente tiene hoy ya para optar por una opción que le ofrece evidentemente muy buena relación calidad-precio. Y nada, el año que viene seguramente traigamos más marcas, vamos a seguir apostando a desarrollar marcas nuevas en el mercado, a traer productos de alta calidad, de alta tecnología, porque el público está buscando ya eso. O sea, sentimos una evolución también en el nivel de requerimientos que tienen los clientes para acá con los autos a la hora de buscar. Y eso es muy bueno, porque nosotros estamos muy tranquilos y muy cómodos con las marcas que representamos y el nivel de soporte y de garantía que tienen. Y lo que sorprende también a Agustín y amigos, por supuesto, esto es el rápido crecimiento expansivo que tuvo el Grupo Santa Rosa para sus distintas marcas, porque hoy día cuentan con 11 puntos de venta en todo el país, que es un dato no menor, y aquí en Asunción y Gran Asunción, 4 puntos para estas marcas que desde su llegada al mercado revolucionaron justamente el sector automotriz. 4 y van a ser 5, creo que en un par de meses. Donde vemos una oportunidad de seguir creciendo, vamos a seguir apostando. Esta marca nos sorprende mes a mes. La T2, quebramos stock. La Dashing se está vendiendo muy bien. Entonces, vamos a seguir apostando a que haya más puntos de venta, más comodidades para los clientes. Y como dije, el grupo es un grupo muy fuerte y no está pensando hoy en, digamos, rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Está pensando a largo plazo, con una apuesta seria y sostenida. Así que ese es un poquito hoy el panorama de Santa Rosa, pensando en un mediano plazo. Y sobre todo también, no podemos dejar de mencionar el gran trabajo que están haciendo en cuanto a postventa, repuestos y sobre todo el seguimiento de todas las unidades vendidas. Sí, hasta ahora, digo, como todos los autos de todas las marcas, los vehículos tienen desperfectos, se chocan, se rompen, se requieren repuestos. Nosotros estamos trabajando desde hace rato con un equipo específico de repuestos, con un equipo de taller, dando la cara sobre todo. Pueden pedir, digamos, recomendaciones de gente que ha tenido algún siniestro, alguna dificultad con sus vehículos. Nosotros le buscamos la vuelta para que el cliente no se quede sin una unidad. Le prestamos una, vemos de traer rápido el repuesto en aéreo, si es que justo no tenemos o agarramos de algún otro auto que esté en stock. Pero lo importante es que sepan que hay respaldo, que Santa Rosa va a dar la cara, que vamos a respetar los años de garantía que nos da la fábrica. Recuerden que Yetura, la línea de la T2, por ejemplo, tiene 5 años de garantía. La Daging también, digo, son productos que están hechos para durar, pero bueno, de acá hasta que uno lo termine vendiendo o demás, pueden ocurrir siniestros. El negocio de repuestos es un negocio complejo, donde hay que tener mucho stock de repuestos. Nosotros hemos invertido más de 500 mil dólares en repuestos solo para esta marca. Entonces eso va a seguir creciendo en la medida que el parque automotriz aumenta. Sigue siendo también un negocio, porque los repuestos se venden a las aseguradoras y demás, pero bueno, hay que tener también la espalda financiera para a veces soportar tener un stock de repuesto amplio y que le permita a los clientes una respuesta rápida también. Excelente. Agradecemos el tiempo de Agustín Varela, el Country Manager del Grupo Santa Rosa en Paraguay, en el día en que habilitan un nuevo showroom para la marca Yetura.